Señor diputado Orlando Blanco, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Sobre la reunión que se obtuvieron hoy con la ministra de Trabajo y la viceministra, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bien, básicamente se citó a la ministra y sus dos viceministras del Ministerio de Trabajo en torno a que rindieran informe de cómo encontraron el Ministerio de Trabajo a casi un mes de haber tomado posesión del cargo. Básicamente lo que nos informaron es que encontraron un Ministerio de Trabajo debilitado institucionalmente, con una precariedad financiera, con mucho desorden. Les pedimos claridad en cuanto a las metas de trabajo. Vemos que tienen metas ambiciosas, pero no tienen la capacidad institucional ni presupuestaria para poderlas realizar. Les pedimos información sobre algunos temas, sobre plazas fantasmas en el Ministerio. Les dimos alguna información sobre este tema. Les pedimos información sobre la capacidad institucional del programa de trabajo temporal en Estados Unidos y vemos que son muy pocos los guatemaltecos que están saliendo a trabajar. De acuerdo a toda la laraca que se había dicho, prácticamente en cuatro años fueron 7 mil guatemaltecos los que pudieron optar a un contrato temporal. Nos parece que es muy poco para todo lo que el Estado de Guatemala se ha comprometido con el gobierno de Estados Unidos. Esperamos que este porcentaje y esta cantidad de plazas funcione. alarmante el dato de los trabajadores que tienen el cargo de inspectores generales de trabajo son únicamente 172 personas. Cuando se necesitan alrededor de 450 personas para estos cargos nos preocupa también el tema de la politización del programa del adulto mayor que se dio fundamentalmente el año pasado y estamos pidiendo informes circunstanciados sobre esta situación y sobre el tema de las plazas fantasmas y sobre la forma en que se utilizaron los recursos en la época de la pandemia. Hay que recordar que fueron 1.850 millones de quetzales los que se aprobaron para que se aprobara a mucha gente un estipendio diario para tratar de sufragar parte de los ingresos que ellos tenían en la época de la pandemia. Sin embargo, vemos que en el programa hubieron algunos vicios. Nosotros en su momento identificamos más de 270 personas fallecidas que recibieron este recurso, empresas que recibieron el recurso cuando no llenaban los requerimientos correspondientes, empresas que no trasladaban al ICCS el pago de la cuota laboral que sí les descontaban ellos a sus trabajadores. Entonces estamos pidiendo un informe circunstanciado en el que se identifiquen y se deduzcan las responsabilidades correspondientes. ¿Algo más que les sea? ¿Tiene un mensaje a la población para que sepan que están trabajando en fiscalización? Simple y sencillamente nosotros como diputados de la bancada VOS no hemos parado, seguimos trabajando por VOS y seguimos fiscalizando por VOS.